La Terraza Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al Parruseando de hoy. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mis otras redes sociales. Gente, he llegado a la conclusión de que las influencers cada cierto tiempo tienen que hacer algo como trascendental, ¿sabes? Como para llamar la atención, ¿sabes? Como de conectar con la naturaleza, como de conectar con su yo presente, de querer conectar con su familia, con sus amigos, de dejar aparte las redes sociales. Es como cuando empiezan con el rollo este de, mi hijo solo juega con piedras y palos, yo no le doy ningún teléfono móvil, la tecnología fuera de mi hijo y todo esto lo están explicando mientras tienen al niño con el teléfono así, enfocándole a la cara todo el puñetero día, ¿sabes? Como si eso no fuese perjudicial para el niño, como si eso no fuese un ejemplo para el niño. Me parece alucinante. Bueno, pues estos mensajes contradictorios que van lanzando de vez en cuando. Y yo de verdad os lo digo que yo creo que son llamadas de atención. Porque no puede ser que esto lo hagan de verdad. O sea, en serio te lo digo. ¿Por qué digo esto, Carla Barber? ¿Vale? De repente sube unos stories, sale ella con uno de sus hijos, dándole un beso a uno de sus hijos, el niño de espaldas, porque así le protege mucho, a pesar de enseñar hasta los bodys con popó, ¿verdad? Y dice, buenos días, a todos mis contactos me he eliminado WhatsApp. Si queréis contactar conmigo, llamadme como hacíamos antes. Temas laborales siempre disponible vía mail o SMS también. En primer lugar, me hace mucha gracia de que esta gente que se pasa el día sobreexponiendo a sus hijos en las redes te quieran dar como una lección de cómo se hacía antes, ¿sabes? En plan, tío, no me mandes un mensaje, no me mandes un audio por WhatsApp. Llámame como se hacía antes, ¿sabes? Como diciendo, ¿para qué sirve un teléfono móvil? ¿Acaso sirve para otra cosa que no sea para llamar? Que me hace gracia, ¿no? El tema este de, no, no, cómo se hacía antes. Me llamas, ¿no? O como lo que os decía, no, no, cómo se hacía antes. Mis hijos que jueguen con piedras y palos. Como se hacía antes. Le voy a dejar yo un teléfono móvil para que vea a Peppa Pig. Venga, hombre, estamos locos con los peligros que tienen las redes y al mismo tiempo no paran de petar las redes sociales de información privada de sus hijos, ¿vale? Para que cualquiera, cualquier desconocido, estamos hablando de millones, ¿vale? Porque son millones de personas los que siguen a estas influencers, tengan información, fotografías, imágenes de sus hijos de todo tipo. Pero, cuidado, ¿eh? Cuidado, que de vez en cuando le pongo un floripondio aquí del tamaño de una mosca en la cara y entonces al niño o a la niña ya lo tengo protegido. Pero espera, atención, que si esto te ha sorprendido, con lo que te voy a leer a continuación te vas a quedar muerta, ¿vale? Porque en el siguiente story dice lo siguiente. La vida ha cambiado demasiado. Antes valorábamos las cosas realmente importantes. Tiempo, conversaciones, lectura, abrazos, caricias, contacto. Familia, amigos de verdad, pareja, personas importantes para nosotros. No se puede dar la espalda a la era digital ni al progreso, pero sí podemos amoldarnos para que el uso de las tecnologías nos quite la humanidad lo menos posible. Sí, 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 sí. Y esto te lo está diciendo una persona, ¿vale? Que te está hablando de, por favor, por favor, no podemos negarnos al progreso, pero por favor, que no nos quiten la humanidad las redes sociales. Claro, porque estar grabando a unos niños constantemente, convertir la vida de unos niños en un reality show, exponerlos públicamente cuando ellos no son ni siquiera conscientes de lo que son las redes sociales y de que su vida íntima la conocen cientos de miles de desconocidos, que esas imágenes estén rulando por todo internet, que haya una huella digital de esos niños desde el mismo momento de su nacimiento, que todo el mundo sepa su vida, quién es su padre, cuántos días le ve, si le ve, si no le ve, si se portan bien con ellos, si no, si les mantienen económicamente, si no. Todo eso no es deshumanizar a una criatura. Todo eso no es deshumanizar. O sea, vulnerar los derechos humanos de una persona no es deshumanizarla. Creer que un niño, por el simple hecho de ser más bajito que una persona adulta, creer que no tiene los mismos derechos únicamente por una cuestión de edad o una cuestión de estatura no es, de algún modo, deshumanizar. Es que a mí me dejan muerta, ¿eh? Yo te juro que a mí me dejan muerta porque encima, ya os digo, o sea, se ponen a lanzar estas frases así como trascendentales, ¿sabes? Como, ahí te lo lanzo y no me digas que no te ha removido todo por dentro y te quedas muerta, tío, te quedas muerta, pero espérate que ahora la vamos a escuchar, ¿vale? Porque Carla Barber te explica el por qué. Dice, no me ha pasado nada, chica. O sea, ella está tranquilizando a la gente, ¿no? Claro, la gente... Carla, Carla, ¿qué te pasa? ¿Por qué te has quitado WhatsApp? ¿No? La gente preocupada, claro. Y Carla, tranquila, tranquila que no me ha pasado nada. Estoy bien, no os preocupéis. El motivo principal por quitarme el WhatsApp es por mí, por mi tiempo, por mi vida, por realmente estar conectada a la gente que quiero y a las personas importantes y a las cosas que realmente necesitan de mí. A mí de verdad este discurso me parece precioso. Precioso te lo digo en serio, ¿eh? O sea, me parece muy bien, me parece maravilloso, pero claro, yo me hago una pregunta, ¿no? Dice ella, claro, yo me quito el WhatsApp, que ya ves tú, quien tiene tu WhatsApp, interpreto yo que no todo el mundo tiene tu teléfono móvil, ¿no? Entonces, me desconecto de WhatsApp, ¿vale? Para, que me parece estupendo, ¿eh? Yo no te digo que no, para no estar tan pendiente, oye, quien quiera algo de trabajo, lo que sea, que me llame, ¿vale? Que ya está, ya estamos perdiendo el norte. Y mira, no me quito Instagram, dice ella, no me quito Instagram porque todas mis empresas dependen de esta red social. Así que nada, por suerte o por desgracia no me puedo quitar Instagram porque es la manera en la que se sustenta todo mi trabajo, o sea, todas mis empresas se basan en esta aplicación, así que no la puedo eliminar. ¿Qué? ¿Cómo diciendo? Que si no, me la quitaría. Pues mira, no te lo compro. No te lo compro. Es decir, sí que es cierto que es verdad que al final Instagram es una herramienta de publicidad. Es que es así. Es que al final no hay mayor publicidad que estar mostrando tu trabajo día a día en tus redes sociales. Es que es así, es así. Aunque no haga colaboraciones con marcas expresamente, ¿no? Pero te digo una cosa, nadie te obliga a mostrar toda tu vida y la de tus hijos, ¿eh? Quiero decir que eso ya es vicio, ¿eh? O sea, eso ya es otra cosa. Eso ya no tiene nada que ver con el trabajo. Carla Barber se dedica a la medicina estética, ¿vale? Para mostrar el antes y el después, para hablar de tu trabajo, para hablar de talleres, de cursos, de lo que cuesta este tratamiento, el otro, de mira qué bonita me ha quedado esta cara y esta armonía facial, ¿vale? No te hace falta ni mostrar a tus hijos ni mostrar nada absolutamente de tu vida. Yo he visto perfiles, ¿vale? Y conozco perfiles de temas estéticos, ¿vale? De clínicas estéticas, doctoras, doctores, etcétera, que no muestran nada de su vida. Es una cuenta única y exclusivamente de los tratamientos y no muestran absolutamente nada de la vida. Entonces, a mí me hace gracia, ¿sabes? Que te vendan esta historia de no, es que me he quitado WhatsApp porque uf, madre mía, estar conectada a WhatsApp. Como si pasasen más tiempo en el WhatsApp que en Instagram. Pero espérate, que se quita el WhatsApp, que es probablemente donde tenga a su gente más allegada, ¿vale? Familia y amigos, pero luego te dice y voy a estar más conectada a Instagram y voy a hablar más con vosotras por privado. Voy a conversar más con vosotras. Voy a... ¿De qué estamos hablando? O sea, al final, ¿qué te quitas? WhatsApp para estar más conectada a Instagram. O sea, te quitas un servicio de mensajería para estar más conectada a las redes sociales que al final es el, diría yo, que el problema principal o el enganche principal, ¿no? Mostrar nuestra vida en Instagram. Con esto no estoy diciendo que uno no pueda hacer una reflexión en Instagram. No significa que no puedas mostrar algo de tu vida. No significa que de vez en cuando no puedas hacer una reflexión profunda. No significa que no puedas hacerte fotografías de vacaciones. Es que nadie está diciendo eso. Pero estamos hablando de personas que no paran de hacer stories, ¿vale? Estamos hablando de una persona que está diciendo me voy a quitar WhatsApp, ¿vale? Pero no hace ni el más mínimo pensamiento de decir, oye, Instagram no me lo puedo quitar porque es verdad que todas mis empresas dependen de Instagram, pero sí que puedo hacer un pensamiento de dejar de exponer mi vida privada ahí y dedicar mis redes sociales únicamente a mi trabajo. Pero claro, ¿sabéis qué? Que al final son influencers. Es así. O sea, me extraña que Carla Barber no se haya apuntado en la lista esta de las influencers más relevantes. Sinceramente, me asombra que no esté, bueno, me asombra que no estén otras tantas porque Anabel Pantoja me explica, o sea, ahí en esa lista faltan muchísimas personas todavía que espero yo, espero que se vayan apuntando poco a poco porque si no esto va a ser el cachondeo más grande que ha habido alrededor de una ley. Te lo digo de verdad, o sea, me da puñetera vergüenza que a día de hoy solo hayan 54 personas que se consideran influencers relevantes en este país. Pero qué bueno que es lo que os digo, ¿no? Que hilando este tema con el siguiente parruseando, ¿vale? Que se lo vamos a dedicar a Abril Colts, continuamos con el mismo tema porque es lo que os digo, parece que yo no sé si lo hacen porque les sale de ellas o se lo recomiendan las propias agencias de representación en plan mete una polémica, nena, mete una polémica que es agosto y está esto muy tranquilo y tal y cual y yo creo que de verdad lo hacen a propósito, ¿sabéis? Esta gente que cada dos por tres dice algo que a ti te explota la cabeza que dices madre de Dios pero cómo ha podido decir esto y con toda la tranquilidad que lo ha dicho, ¿no? Y es que yo cada vez estoy más convencida de que lo hacen a propósito pero a propósito total o sea, en plan porque saben que la van a criticar en redes sociales pero hay un refrán que dice que hablen bien o mal de ti pero que hablen y ese ese es el refrán que ellas se aplican para sí mismas, ¿no? Os voy a poner, ¿vale? un extracto de un de un vídeo ¿vale? que ha subido a TikTok Abril Colts por el cual está siendo muy criticada estos últimos días ¿vale? Lo habrá subido hace tres o cuatro días y claro la pobrecita es que pobrecita es que cómo son estas influencers ¿eh? Es que claro dice mira chicas os voy a explicar una cosa dice pero que igual me van a criticar ¿eh? o sea que voy a abrir aquí un melón que igual me van a criticar seguramente pero me la pela voy a decir una popular opinión es como que siento que este verano está siendo el peor verano de mi vida o sea es que de verdad yo el año pasado ¿vale? por estas fechas estuve dos meses en Bali dice y ahora me tengo que conformar con estar aquí en Andorra que por cierto tengo una casa nueva pero es como que el verano pasado estuve todo el verano en Bali ¿qué pasa? que este verano estoy todo el verano en Andorra y pues se me queda como me falta algo os voy a hacer un house tour que ilusión pero bueno total lo que os decía jolín dos meses en Bali ¿vale? y ahora pues aquí me veis en Andorra en fin me voy a callar porque estoy en una casa maravillosa y tengo que estar agradecida con la vida gracias a la vida por todo lo que me da pero hasta el verano del COVID fue mejor que este y es que no sé si os pasa ¿vale? eso tendrá un nombre ¿vale? un nombre dice esto tiene que tener un nombre sí tiene que tener un nombre ay señor de verdad mira ya no voy ni siquiera a hablar del ejemplo de mierda que le están dando a las niñas que las siguen porque yo no sé qué edad puede tener esta chica que puede tener veintipocos ya no es que las sigan niñas de diez años que la culpa también te lo digo es de los padres por dejarles consumir ese contenido ya es por como esa superioridad ¿vale? esa poca conciencia de clase ¿vale? que estés cobrando ochenta veces más que un médico ¿vale? o que un cirujano ¿vale? las cosas funcionan así la industria esto es así ¿vale? ya está si ellas cobran mucho es porque a las empresas que las contratan ganan todavía más te lo digo en serio ¿podéis ser un poquito conscientes de lo privilegiadas que sois? que hay gente que no puede salir de vacaciones y que se tiene que quedar todo el verano con el calor que hace metidos en su casa donde no tienen ni un balcón para asomarse yo no te digo que no te vayas de vacaciones pero vete a Bali vete donde te dé la gana de verdad y cómprate la casa que quieras lo más grande mejor o sea de verdad si es que me parece estupendo pero de verdad tenéis que hacer esa ostentación de verdad tenéis que ay porque estuve dos meses en Bali y ahora pues aquí en Andorra sin poder salir de Andorra o sea que entre hacerte la humilde como verdelís que te trata de hacer creer que no tiene para comprarse unos kiwis amarillos cuando está inscrita en la lista de los influencers más ricos de este país ¿vale? entre eso entre tomarnos el pelo ¿vale? haciendo que tiene un sueldo mileburista como cualquier ciudadano de a pie y lo otro ¿vale? el restregar por la cara que estuviste dos meses en Bali y qué mierda que te vas a tener que estar en Andorra de verdad que hay un punto medio de verdad tiene que haber un punto medio donde no te salga la influencer de turno quejándose por estas mierdas de verdad te lo digo ¿eh? o sea es que me parece brutal no 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 sé si es que no entienden no no comprenden cuál es la situación de este país no comprenden cuál es la situación de la mayoría de 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 los ciudadanos o sea no de verdad que no no me lo explico e insisto no es porque tengan dinero si es que yo no les voy a decir nunca eso de a trabajar a la mina no sois influencers es estupendo ganáis una mortera de dinero pero con tan solo 20 años maravilloso maravilloso o sea pero tío basta o sea basta de hacer según qué tipo de afirmaciones porque es que me parece brutal te lo digo me parece brutal en fin gente dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto por favor que os quiero leer si os ha gustado darle like compartir suscribiros al canal activad la campanita de notificaciones la opción de todas mando un abrazo muy fuerte un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo